Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias Queremos agradecer Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Muchas gracias A las dos y media nos vamos a reunir con los representantes de las empresas en crisis para mantener otro contacto y ver los actos de la semana que viene Gracias Y seguir tomando unos culinos y comiendo algo Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Gracias ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Que viva 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 la clase obrera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!